hola 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 mi gente aquí andamos un día más de trabajo como arnico mire a la verdad no haya grabado muchos vídeos porque pues no ha habido muchos carros me les voy a enseñar estas estas toyota siena que llevo hay pues no prende lo que está bajada la batería pero miren está muy golpeada es el 2013 pero tiene muchos golpes este es el golpe que tiene y quiere llover poder este vídeo rápido porque quiere llover miren esa es mire ha golpeado de atrás de 2013 pero como le digo tiene mucho golpe le voy a enseñar acá alrededor y le voy a enseñar el número que lo tenemos que subir acá para enseñarles mire a este lado no tiene nada este es el número del lote miren ahí estaba 44 91 30 43 es el número de lote de esta es una toyota siena 2013 y ahí está mire y alguien está interesado ahí va a estar en la subasta de copper.com en el east houston y tiene llave pero como le digo no no prende no prende porque ahí está la llave puesta miren ahí estaba pero no prende porque la batería está está baja la batería creo yo por eso no prende como pueden ver ahí están las filas de asiento trae 2 1 atrás y 2 atrás 2 filas de asiento ahí está trae sonroso y todo eso pero pues el golpe bastante está está bien dañada también de este lado está buena y todo eso espero que les guste el vídeo y todo aquí corto porque la verdad si quiere llover y no he grabado muchos carros porque la verdad no han habido todos los que he llevado pues también dañado miren les voy a enseñar este yunday o handa y algunos le dicen y onda otros le dicen handa y es un sonata miren ahí está en este es el número de lote 45 04 64 73 ese es el número de lote y aseguranza miren lo único que este carro tiene dos golpecitos no tiene llave pero este carro se lo robaron es como vandalismo ya les voy a enseñar cómo lo prendí yo porque le quebraron el jabín miren ahí está vez les voy a enseñar bueno pero después tenía primero el golpe miren quién es de golpecito ahí atrás ahí ve no es mucho el golpecito y es un sonata miren de una sonata instable y está este 2016 ahí tienen medio raspón y acá pueden ver que tiene este golpecito pero no es mucho el golpecito como pueden ver a mí de ahí ve no es mucho el golpecito ahí ve ahí está todos los de comprar el bomper el bomper y la luz y un golpecito que tiene acá el fender está bueno y todo eso y los brackets que va acá eso es todo prende y todo como le digo el carro es de vandalismo lo único que yo bueno lo aprendí con una pinza miren ahí estaba el carro por dentro y todo bolsa de arabuena y todo está limpio el carro miren ahí pueden ver y es un yunda sonata miren como le hicieron al suite ahí ve está dañado pero yo lo puedo prender con esta pinza miren con esta pinza lo puedo prender en esta cosa que está acá solo le doy para adelante acá y ahí está prendido miren ahí está prendido y el carro tiene poquitas millas miren ahí está el viaje que tiene 71 prende y todo no tiene llave va lo prendo con esta piensa porque mire se lo robaron y aquí está el jabín cortado zafado pero como los ladrones ya saben cómo prender esa cosa sólo lo que le quiebran esto y ya con esas cosas lo lo prenden entonces ahorita lo vamos a apagar así como lo sentimos sólo lo hacemos para atrás y ya está ya está apagado y la verdad pues el carro está bonito si sólo es de comprarle el jabín y todo eso ya y ya y así anda está bonito el carro está pero que les guste hoy como les digo este no he hecho muchos vídeos porque eso los carros bien dañados he llevado ojalá que de aquí salgan algunos carros buenos porque miren aquí hay unos carros buenos porque mire cómo está a chevia cuando está bien dañada hay un montón de carros bien dañados ahorita aquí andamos en bejauro entonces y ayer anduvimos a la afuera pero traíamos un carro o el vídeo que le puso ahí de la infiniti ese fue todo pero si sale algo bueno ahí pues voy a estar grabando más ahí por eso no no he puesto muchos ahí vídeos y esperemos que sí que salgan otros buenos para poner ahí videitos ahí bueno aquí les dejo el número del hotel para que estén ahí pendiente de este carro si alguien les gusta como les digo tiene los dos golpecitos y aparte pues el switch está dañado aquí vamos a ver por este lado miren ahí estaba el carrito ahí está bueno el carro como le dije el año 2016 está bueno el carro no más lo único que después le dañaron miren aquí están las partes del suyo que le dañaron y todo pero prende así con estas pinzas y prende todo eso pues más o menos ya sabía cómo prenderlo y por eso lo hacen por lo que quieran ahí para poder este este prenderlo así de esa forma este bueno espero que que les haya gustado el vídeo vamos a seguir trabajando es un día que quiere llover mire como ustedes nublado el jueves y ya es tarde ya como a la una creo ahora los arrola tarde entonces vamos a seguir trabajando espero que salgan otros carros mejores para poder grabar y gracias por por el apoyo y no dejen de dejar su like que con eso me van a estar apoyando bastante aunque miren el vídeo ahí pongan su like que con eso me van a estar colaborando y eso va a ser una gran ayuda para el canal me entiendes para que pueda subir un poquito más más arriba y pueda yo subir más contenido y pues ojalá que lleguemos pronto a los mil y gracias a todos los suscriptores bendiciones para todos y vamos a seguir trabajando y bendiciones hasta la próxima no sabemos si hasta mañana podemos grabar ok porque no ahorita pues no hay carro pues bendiciones y que tengan un bonito día